One Piece es una obra llena de misterios, algunos incluso para los propios habitantes de su mundo. Hay islas y localizaciones que solo son conocidas por su leyenda y ciertos rumores que circulan sobre ellas. Hoy nos iremos de aventura y zarparemos en busca de esos misteriosos lugares. Obviamente, esta isla no podía saltar. No existe una isla más misteriosa que el Octave. Este misterio se comparte por todos los lectores y los personajes de la obra, menos la tripulación de Roger ya que ellos estuvieron allí hace 26 años. A esta isla solo ha llegado una banda pirata en 800 años, y fueron ellos. Es más, Goldie Roger fue quien le puso su famoso nombre de Loftail en honor a la fantástica historia que dejó Joy Boy. De esta isla muy poco se sabe. Se lleva repitiendo durante todo One Piece, que es la última isla del Grand Line, que llegar a ella supone dar la vuelta completa al mundo llegando al final de este mar. Sin embargo, no es la última isla a la que apuntan los Loftails, y la única forma de llegar a Loftail es leyendo los cuatro Road Poneglis para conocer su ubicación. Y, como se puede intuir, los únicos que los han leído y conocen esta ubicación, son los Nakamas del Rey de los Pirates. El clima, la orografía, seis fauna o vegetación en ella, es totalmente desconocido hasta la fecha, y lo seguirá siendo hasta que los piratas del sombrero de paja lleguen a ella. La última isla a la que apuntan los Loftails. Una vez en ella, comenzarán a girar bruscamente y no se podrá trazar un rumbo a partir de ahí. Tampoco conocemos cómo es su clima o su orografía, aunque esta vez sí que sabemos su localización exacta. Gracias al mapa oficial del mundo de One Piece que hizo Oda, podemos observar que el Ode Star se encuentra al final del nuevo mundo. Muy cerca de la Red Line. Al igual que el Conloftail, los únicos personajes que sabemos que han llegado a esta isla fueron Roger y su tripulación. Ellos llegaron a ella hace 39 años y allí descubrieron que no era el final del mar, que todavía había una isla más a la que solo podían acceder mediante la lectura de los Road Poneglis. La antigua base del ejército revolucionario. Es una isla donde parece no haber mucha vegetación, sino que es todo de rocas y piedras del mismo color claro. Por lo que parece, siempre suele haber bastante viento, porque en todas sus apariciones lo ha habido. Nadie, a excepción de Dragon y los suyos, conocieron la localización hasta hace muy poco. No fue hasta que Barba Negra atacó la isla siguiendo la vibra card de Vargas que la ubicación no fue desvelada. Un chivatazo avisó a la marina y al gobierno de que la base del ejército revolucionario se encontraba en ese lugar. Gracias a ello, el CP0 pudo llegar a ella. ¿Por qué Dragon sabía dónde estaba esta isla y cómo lo supo? Sigue siendo un misterio a una día de hoy, y no lo sabremos hasta que no se desvele su pasado. Una de las islas más fantaseadas por ver desde que fue nombrada. Me atrevería incluso a decir que es la más deseada de ver junto con Locktail. Puede que más, todo porque fue el escenario del famoso incidente de Godfather, la batalla entre Rocks, Roger y Gar. Después de este épico combate donde participaron muchas de las futuras leyendas, la isla desapareció sin dejar rastro hace 38 años y ya no es dibujada en los mapas. A pesar de que solo ha sido mencionada en un capítulo, los datos que podemos sacar de ellas son numerosos. God Valley era una isla del nuevo mundo con dos grandes montañas que forman el supuesto valle que da nombre a la isla. Gracias al anime, sabemos que la isla no tenía un clima extremo y contaba con mucha vegetación. Además, algo importante debía haber en ese lugar para que hubiera Jiten Ryubito y fueran piratas como Goldie Roger y Rocks D. Sebek, alguien que quería convertirse en el rey del mundo. Una teoría muy difundida por la comunidad es que la ciudad de Esmeralda está en God Valley. Se dice esto porque ambos son lugares cuya localización es desconocida y porque God Valley tiene una forma que recuerda a la de la ciudad de Esmeralda del mago de Oz. Pero eso no es más que una teoría, todavía no sabemos nada oficial de esta legendaria ciudad. Solamente ha sido mencionada en un diálogo por Bellamy cuando se rió de los sueños de los piratas, nombrándola a la vez que el One Piece o la ciudad dorada. Como ambos existen, podemos saber que la ciudad de Esmeralda también. Si todavía no ha aparecido y estamos en el nuevo mundo, es porque esta ciudad se encuentra en esta mitad del Grand Line. El nombre de la ciudad de Esmeralda puede venir porque esté construido con esmeraldas, pero también se puede deber a que por motivos del ecosistema de la isla, la ciudad tenga un color característico verde que recuerde a este mineral. Lo mismo que ocurre en Canción de Hielo y Fuego con la isla de Tart, que es llamada Isla Zafiro por el color de sus aguas y no porque haya zafiros en ella. Otra isla misteriosa que solo ha sido nombrada es Birka, el hogar natal de personajes como Enel o su sacerdote. Birka era una isla del cielo que contaba con poderoso guerrero, pero que aún así fue arrasada por Enel en un pasado cuando obtuvo los poderes de su akumanomi. Aparte de esto, lo único que se sabe de la isla es su ubicación, muy cercana a Escaipía y por encima del paraíso, y que sus habitantes solían tener unas alas diferentes a las de los Sandias y Escaipía. Comparte nombre con uno de los puestos vikingos más importantes en Suecia y con la ciudad que Enel descubrió en la luna. Esta otra Birka se encuentra en un sótano subterráneo en la luna, lugar que algunos de la Birka del Mar Blanco conocen como Fairy Birds. Fue una próspera ciudad en la antigüedad, ahora en ruinas y deshabitada. En ella ahora solo quedan un ejército de autómatas y unas pinturas antiguas que recuerdan a los códices de los aztecas o a los murales de las ciudades mayas y que obviamente cuentan parte de la historia de One Piece. ¿Esta nos sonaba, verdad? A mí tampoco. Ha sido pura casualidad que haya dado con ella. Creo que fue investigando para otro vídeo cuando vi la portada del capítulo 643 correspondiente a la mini historia desde las cubiertas del mundo en la que vemos cómo les van los personajes que dejamos atrás en nuestra aventura antes del timeskip. Esta portada en especial está dedicada a la alianza Cerullama, cuyo jefe es Montblancricer. Tras descubrir que la ciudad dorada estaba en la isla del cielo y que ambas existían, esta alianza se lanza a la aventura de buscar la isla de los sueños Nacroa. Aparte de esto, no se sabe nada mal de esta isla. Espera, Escapee ya lo conocemos. No es una isla misteriosa. En realidad, sí que lo es. Solo que no para nosotros, los lectores. Es una isla que solo existen los rumores y las leyendas para los habitantes del mar azul. Para todos ellos, solo existe la leyenda de una isla en el cielo y que a veces cae algún que otro barco del cielo. Solo los locos soñadores creen que de verdad existen. Y los que todavía son aún más locos y temerarios tratan de llegar a ella. Nosotros ya sabemos de sobra que existe de verdad. Que allí viven los sandias y los escapeeans. Que allí se encuentra la mitad de Haya. Que en el ojo derecho de la calavera se encuentra la ciudad de Oro Sandora. Que allí usan los diales y que un arco entero se desarrolla en esta isla. En fin, si visteis el arco de escapeean, ¿qué os voy a contar? Otra isla conocida por los lectores, pero poco conocida por los habitantes. Seguramente sea porque está en un elefante en continuo movimiento y solo se puede llegar a ella mediante una vibre cara. Zunisa ha sido el hogar de los minks durante mil años. Mismo tiempo que llevan los minks manteniendo fuera de sus fronteras a los humanos. Razón por la cual hay una leyenda urbana de que comen humanos. Al igual que con escapeean, nosotros los lectores ya hemos pasado por esta isla y la conocemos bastante bien. Sabemos que arriba viven los minks, una raza de furros muy amigables gobernados por los duques Inuarashi y Nekomamush. Y que hay unos lugares muy emblemáticos como Ciudad Kurao o El Bosque de la Ballena, donde hay nada más y nada menos que un roth ponegir. Quienes hayan visto el arco de Zou sabrán de qué hablo. Siguiendo con las islas que nosotros conocemos, pero la mayor parte de los habitantes del mundo de One Piece solo han oído hablar de ella. No podía faltar la mención al país de Wano. Al ser un país aislado del mundo desde hace más de 800 años, es normal que no tengan información de Wano y sus samuráis fuera de las fronteras del país. Pocos han sido los nativos en Wano que han salido de ahí. Un barco hace 50 años con dirección hacia el Isflug, Kozuki, Oden e Izo. El cadáver de Ryuma no cuenta porque lo robaron de Wano. La geografía de Wano mola bastante. Está en un terreno elevado por encima del nivel del mar y solo hay dos entradas posibles. Una entrada secreta para la gente VIP que conoce al jefe y es bastante segura. Y una gran cascada que tienes que subir junto con unas carpas gigantes y un pulpo polizón mientras rezas para que no haya un hombre volador en la cima que te tire cascada abajo. Respecto a la isla en sí, está formada por seis regiones con su propio clima muy diferentes entre sí y separadas completamente por un río. En la región central, la de la capital, hay una gran montaña llamada Monte Fuji en referencia a la famosa montaña de Japón porque, efectivamente, el país de Wano está inspirado en el Japón feudal del periodo Edo. Aunque lo más intrigante del lugar es su historia. Es el hogar del clan Kozuki, los que escribieron los pónemes. El que Hiroseki es refinado en este lugar. Antes era el llamado país de oro. Y todo apunta a que fuimos importantes durante el siglo vacío. Misterios que iremos descubriendo en el arco de Wano y cuando descubramos lo sucedido en el siglo vacío. Dentro del país de Wano hay una isla todavía más misteriosa. Onigashima. Onigashima es el hogar y la base de los piratas bestias capitaneados por el Yonko Kai. Gracias a la guerra contra este Yonko podemos conocer más de esta isla. Sabemos que es una isla invernal con un castillo dentro de la calavera y un paisaje con edificios bastante precioso y nada comparado a lo que nos imaginábamos en un principio. Algo más parecido a un volcán. Pero todavía tenemos bastantes incógnitas sin resolver acerca de Onigashima. ¿Cómo se llamaba antes? ¿Por qué tiene la forma de una calavera de un demonio gigante? ¿Por qué había una estatua de un dragón ahí dentro? ¿Por qué una espada gigante como decoración en la isla? ¿Sabremos algún día las respuestas a estas preguntas? Esta vez es al contrario. Elbaf es una isla conocida para los habitantes dentro de One Piece pero es conocida para nosotros los lectores. Llamada Warland o Tierra de la Guerra. Es el hogar de los gigantes quienes tienen un diseño y una cultura claramente inspirada en los vikingos. Elbaf cuenta con grandes montañas grandes bosques de pinos y un árbol creciendo en el centro de la isla de tamaño colosal. Mucho mayor que las propias montañas. En el pasado de Big Mom dentro de esta isla pudimos ver que hay una aldea de nombre desconocido y un castillo donde nació el príncipe Lop. Lo que indica que el país de Elbaf es una monarquía. Vaya, otra isla con monarquía en One Piece. Menuda novedad. Pero, ¿de verdad creéis que Oda nos va a desvelar antes del tiempo todo lo que hay en una isla cuando los muiguanes van a ir a ella? Todavía nos queda mucho por ver sobre la isla de los gigantes como ese gran árbol, el castillo o la razón de por qué tienen torres de vigilancia en una aldea donde los gigantes entrenan desde niños para formar el ejército más fuerte del mundo. ¿De quién se tienen que defender? ¿De otros gigantes y por eso se llama la Tierra de la Guerra y en Elbaf están los gigantes guerreros? En fin, cuando vayamos a la isla lo sabremos. Para terminar toco comentar tres lugares misteriosos de One Piece que no son islas. El primero de ellos es el All Blue, un mar donde convergen todos los mares del mundo y cuenta con todas las especies marinas posibles dentro de él. Por ello, es considerado el sueño de todos los cocineros del mundo, incluyendo a Zef y a Sani. No sabemos nada más de este mar, solo que lo más probable es que se encuentre en el Grand Line, ya que las aguas de los cuatro mares se unen en las Reverse Mountain para ir a parar a él. Una parte del paraíso conforma el triángulo y localizada en el camino desde Water 7 a la isla de Ojin. Está basado en el triángulo en las Bermudas, ya que aquí también desaparecen barcos continuamente. Cada año, cerca de 100 barcos son los que se pierden y desaparecen y desaparecen en estas aguas. Una densa niebla evita que la luz del sol entre en el Florian Triangle y dentro las aguas se mueven turbulentamente como en una tormenta. Este es el escenario del arco de Cedder Park y de la mayor parte de la vida de Brook. Debido al gran misterio de estas aguas, corre la leyenda de que allí navegan barcos fantasmas llenos de muertos. Esto último es cierto porque Brook andaba por ahí y es un esqueleto. Sin embargo, las desapariciones de barcos por esta zona no es cosa de barcos fantasmas o de Geekomori y Thriller Park. No. La razón de este misterio es mucho más antigua y tiene que ver con unas misteriosas sombras gigantescas que, gracias a la densa niebla, no pudimos ver esos horribles rostros. El último lugar misterioso que quiero comentar es la Tierra del Hielo. Solo se sabe que fue el sitio donde murió congelado Oars hace 500 años y que, de ahí, lo sacaron Moya y Hoppac para convertirlo en el zombie más fuerte de todos. Y bueno, muchas gracias por haber visto el video y llegado hasta aquí. Espero que os haya gustado y poder veros unos días. Un saludo, Marines y recordad, la justicia prevalece. ¡Gracias!